Muy bien, vamos a entrevistar unas breves palabras que nos quieran dirigir los felinos primeramente darles la bienvenida aquí a Maravatio originalmente queríamos que este evento se llevara a cabo en Tarandacoa, Guanajuato que ya fueron también en una ocasión pero por cuestiones de reglas de salud pues no nos dieron permiso Muchachos, bienvenidos, Johnny, gracias por visitarnos, buenas noches Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por haber estado aguantándonos un buen rato pero que nos estuvimos muy contentos, nos estuvimos muy felices y muy agradecidos con todos ustedes de que les siga gustando la música de los felinos de lo cual pues les agradezco mucho de corazón El aplauso hombre para Johnny Vamos a pasarle el micrófono de acá para que se presenten su nombre qué instrumento tocan y si se puede pues ahí la edad y si su estado civil, por qué no, ¿verdad muchachos? Feli Gaona, toco el bajo con los felinos de Johnny Zavala Un saludo para todos Hola a todos, Erick Franco, teclaista de los felinos de Johnny Zavala 20 años, ¿cuántos? Por ahí, más o menos A ver, vamos a brindar ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Daniel Zavala, baterista de los felinos de Johnny Zavala Soltero Saludos para todos, gracias Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Padilla, cantante de los felinos de Johnny Zavala Muy bien, pues ya están todos presentados Un servidor y amigo de todos ustedes Johnny Zavala, guitarrista y director del grupo Los felinos de Johnny Zavala Muy agradecido, muy agradecido A mi amigo Paco Franco Francisco Ok, no, ella sí sabe Ella sí sabe Producción sí sabe hablar Italiané Le francés Le mandariné ¿Qué pasó? Buena nuez Ah, buena nuez ¿Sí o no? Ok Bueno, muchísimas gracias Digo, el agradecimiento para ti, mi querido Paco Como siempre, ya sabes, estamos a la orden Gracias por tu tiempo en el tema de tu radio Sector 5 Latino Sintonícenla y gracias también a toda la gente que nos apoyó en este magnífico evento De todas las agrupaciones que estuvimos presentes Dios les bendiga siempre y muchísimas gracias, aquí estamos para servirles Bueno, ya para dejarlos ir a descansar muchachos Quiero que por favor ustedes den la información ¿Cómo puede la gente, los productores, gente que se dedica a la música A la gente que se dedica a organizar las fiestas patronales de los pueblos ¿Cómo pueden contactar a los felinos de Johnny Zavala, muchachos? Ok, claro que sí Bueno, estamos para servirles en nuestra página De los felinos de Johnny Zavala En el número 44-34-02-23-84 Para cualquier evento, ahí estamos para las mayordomías Número de la suerte Ah, claro que sí, dice producción Número de la suerte 44-34-02-23-84 Ahí estamos para servirles, muchísimas gracias Y a producción también, muchísimas gracias por el placer de, ahora sí, de apoyar a nuestro gran amigo Paco Muchas gracias Es parte de la producción de Sector 5 Latino Sí, pero ahí está, nunca sale de la cámara, pero ahí está Ok, gracias Muchachos, pues en nombre de todo Sector 5 Latino Esta gente de aquí en Marabatío, del audio, de todo lo que fue el equipo de este evento Les damos las gracias por haber venido Y a la gente que está en sus casas, también gracias por aguantarnos un ratote Fueron casi 5 horas, 6 horas, de transmisión Así es que muchas gracias por aguantarnos allá Y bueno, ahí está, síganle la huella a los felinos De Johnny Zavala, señores Aquí en Marabatío, Michoacán Eso En estas fiestas patrias Un aplauso para ellos Esperemos que no sea la última vez, muchachos Aquí está su casa, Marabatío Tarandacuabo Ok Así es Gracias ¿Qué? ¿Nos ponemos para la foto? Ahí está Ahí está Pues gracias a toda la gente La gente que estuvo conectada hasta esta hora de la noche También agradecemos a todos los patrocinadores A todos y cada uno de ellos que estuvieron por aquí En este magno evento musical Sonido Chile Verde Las Comadres Popusería Avelar Bay Bones Paquetería de León Restaurante El Mirador Allá el gran amigo Juan Guerrero Y todas esas personitas que confiaron Los amigos de Café Plaza De aquí de Marabatío También Continental Tires Llantas Continental Y para todos los cantantes, músicos Que estuvieron en este bonito evento El gran amigo Willy Méndez Allá El gran amigo Willy Los muchachos de doble filo Gracias también Un agradecimiento para ustedes Y grupo Gruperísimo Que también Tuvieron un buen desempeño Los felinos Gracias también muchachos Muy bien Cortamos transmisión Nos vemos en la próxima Muchas, muchas gracias Que descansen